1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Gracias. 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 Gracias.